Bueno, yo llevaba tiempo ya padeciendo de problemas con mi dentadura pero quería buscar a alguien un sitio que me hiciera sentir segura de que era un buen lugar y luego de buscar por muchos meses en el internet, en Google y en todas partes que conseguía pues me daba la mejor opción como el Dr. Bruggen, por eso vine aquí ¿Quieres ver té? ¡Bien! ¡Bien! ¡Absolutamente bello! ¡Bien! ¡Bien! ¿Caní creerlo? ¡Uh-huh! ¿Viste algo? ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.